Lucas, un agente de seguros por cuenta propia, era una persona un poco cuadriculada. No le gustaban los cambios, y parecía siempre moverse bajo los mismos principios inamovibles. Con el paso del tiempo y de tanto regirse por las mismas convicciones, había terminado desarrollando comportamientos e impulsos automáticos. Y cada día se parecía más a un robot. Aunque sabía que vivíamos en el siglo de la tecnología, él se resistía a aplicar en su trabajo los avances del progreso. Prefería llevarse toda su oficina encima, que confiar en esos aparatitos nuevos de los que nada sabía ni quería saber. De hecho, la sola mención de la palabra tic le provocaba urticarias y sarpullidos inexplicables. Y es que todas las tecnologías de la información y la comunicación le producían rechazo. Todas le sobraban menos una, el teléfono móvil. Pero para colmo, este aparato también le había terminado saliendo rana. En una misma mañana le llamaron tres clientes y todos para quejarse. Uno le dijo que se había olvidado de acudir a una cita importantísima. Otro le expetó que estaba harto de que llegase siempre tarde a todas las reuniones. Y el último le aseguró que era la última vez que le llamaba, porque su forma de trabajar era muy anticuada y él prefería estar a la última. Los sueños extraños, pesadillas que le atormentaron durante varias noches que parecían días y donde siempre pasaba lo mismo. Una bola del mundo se le aparecía en los lugares más insospechados y luego le seguía y perseguía por todas partes sin descanso. Y el sueño siempre terminaba igual, de una manera también muy absurda. Tropezaba y se caía rodando y justo después siempre aparecía a su lado un extraño muñequito que parecía un robot. Un pequeño y obsesivo robot que siempre repetía la misma frase. El mundo siempre se mueve. No huyas del progreso y el mundo dejará de perseguirte. Los auténticos robots no podemos cambiar, pero tú sí. Y por fin, Lucas despertó de su pesadilla y de su letargo tecnológico y se decidió a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. El agente de seguros autónomo dejó de parecer un autómata, dando paso a un profesional flexible, versátil y capaz de adaptarse rápidamente a cualquier circunstancia laboral. Gracias a su nuevo portátil podía gestionar su cartera de clientes en tiempo real y ordenar su agenda de trabajo de una manera mucho más eficiente. El software le permitía sacar el máximo provecho y rendimiento de su tiempo y navegando por Internet descubrió un nuevo mundo de posibilidades para incrementar sus expectativas comerciales. Sí, Lucas ahora era un hombre nuevo en todos los sentictos. Gracias. 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 Autónomo, autónoma, conéctate al plan. Infórmate en el 902-860068 o en piatic.net, Gobierno del Principado de Asturias. Autónomo, 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 conéctate al plan.